Buenas tardes a todos, vamos a continuar con la sesión de la tarde y tengo el gusto de presentarles a Gustavo Carrión del C3 y del IMAS en la UNAM y el título de la charla es Metrevolución, ascenso y descenso eficiente en vagones. Bienvenido Gustavo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Seguramente ustedes han visto los señalamientos que están instalados en las plataformas, en algunas estaciones del Metro de la Ciudad de México y si han tenido suerte los han usado también. Entonces bueno, vamos a explicar un poco cómo es que se desarrolló este proyecto y algunos de los resultados más importantes. La guía de la presentación es esta. Vamos a dar un poco de motivación. Subirse al Metro necesita de motivación también. Vamos a ver algunas estrategias de ascenso y descenso. Los resultados que tuvimos a través de simulaciones computacionales. Vimos que una de las mejores estrategias es la llamada señalamientos guía, algunos resultados y las conclusiones. Bueno, todo eso está en un contexto de mi tesis doctoral en el cual yo analizo los sistemas de transporte público a través de modelos y simulaciones computacionales. Mi tesis consta de dos partes, una escala global y una escala local. Por ejemplo, en la escala global lo que analizamos es la regulación de trenes. Cómo podemos hacer más eficiente esa regulación y mantener la frecuencia de paso constante. Sabemos que los retrasos más importantes es porque no mantienen estos intervalos iguales entre trenes. La otra parte es la escala local en la cual, bueno, estamos aquí plasmados, donde hay pasajeros, cómo suben y bajan del vagón, del tren y cuáles son los posibles retrasos que pueden surgir. Entonces aquí en esta plática nos vamos a abocar a la escala local. Entonces tenemos el metro de la Ciudad de México, sabemos que está constituido por 12 líneas. Nosotros nos vamos a ir sobre el proceso de ascenso y descenso. Entonces vamos a estar en esta parte. Bueno, les voy a pasar un video. Algo motivacional. Todos hemos experimentado esto en el metro de la Ciudad de México, pero creo que noten una cosa. La plataforma no está saturada. Lo que pasa es que están mal distribuidos los pasajeros. Vean cómo bajan en esta puerta y la gente que está afuera empieza a obstruir la salida. Entonces aplasta a una señora ahí. Se le atora la bolsa. Bueno, al no permitir este libre flujo, se generan muchas fricciones, empujones, accidentes. Luego, las personas ya no caben en el vagón y tratan aún de esa forma subir. Obstruyen las puertas, hay retrasos, las mochilas son atrapadas ahí entre las puertas. Las señoras con las bolsas. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso, digamos. Entonces, sí, es una situación bastante difícil. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer ante esta situación? Bueno, primero tenemos que saber que el sistema, el metro de la Ciudad de México, pues transporta 5.5 millones de pasajeros diariamente. Es una cantidad inmensa de gente. 12 líneas, 195 estaciones. Entonces, bueno, el objetivo de la investigación era tratar de hacer menos peligrosas peligroso el ascenso y el descenso, disminuir las fricciones y ver si podíamos realmente lograrlo. Entonces, hay señalamientos en otros metros, en otros sistemas, en otros países. Por ejemplo, Hong Kong, Dubái, Río de Janeiro, Caracas. Es muy particular los señalamientos de Caracas. No sé si los alcanzan a ver. Estaba en forma como de serpiente. Entonces, una estrategia de este tipo en la Ciudad de México, pues sería prácticamente inoperable. Entonces, tenemos que experimentar, saber cuáles eran los señalamientos o una especie de señalización correcta para que pudiéramos regular el flujo. Entonces, los experimentos en los sistemas reales, en los sistemas sociales, son muy complicados. Se queden de mucho esfuerzo, de muchos recursos, y sobre todo, pues, los permisos, de los trámites administrativos. Y bueno, eso puede complicar mucho las cosas también. Entonces, lo que decidimos, nosotros concursamos, nosotros nos metimos a un concurso en el metro de la Ciudad de México, y propusimos este mecanismo para subir y descender del vagón. Entonces, son estrategias de puertas dedicadas. El vagón tiene cuatro puertas. Entonces, por las laterales subimos y por las del medio bajamos. Entonces, lo que pretendíamos era hacer un flujo circular, especial como los microbuses o RTP, donde tú subes por una puerta y bajas por la de atrás. Nos dimos cuenta que eso va a ser muy difícil de implementarlo en el metro. Sabemos que la gente que sube, pues, rara vez se cambia a otra posición en la puerta. Por grabaciones, nos dimos cuenta que solamente un 5% de la gente que sube busca una posición más cómoda o se traslada a otra área del vagón. Entonces, ese 95% iba a ser muy difícil tratar de moverlos. Sin embargo, hicimos la simulación computacional para ver qué tiempos íbamos a estar manejando, teóricos. Entonces, usamos el Social Force Model, que es un modelo que modela el flujo de pasajeros, de peatones, de una forma realista. Se fijan las interacciones que hay alrededor, como tipo voids. Entonces, a partir de eso establece su velocidad y la dirección que toman. Entonces, aquí tenemos un experimento, un caso base, donde todos quieren subir y todos quieren bajar. Entonces, vemos cómo se forman estos flujos circulares. Y lo que decidimos era tomar tiempos. ¿Cuánto tardaría en este esquema, donde todos suben y todos bajan, sin obstrucción? Esa sería nuestra cota inferior. Si nosotros ponemos ya mobiliario o pasajeros que no se mueven, pues esos tiempos sí van a crecer. Pero nosotros queríamos saber la cota inferior. Ahora, la otra estrategia que propusimos fue señalamientos guía. Es decir, si las personas obstruyen las salidas, entonces hay que hacerlas a un lado. Y lo que pretendíamos hacer con señalamientos. Entonces, tenemos estas líneas punteadas, donde la gente pretendemos que se acomodaría en forma de cúmulos, librando las puertas. Entonces, tendremos un libre flujo de salida. Y esto crearía dos flujos de entrada, de manera simultánea. Entonces, bueno, esa hará la hipótesis. Y ver qué es lo que sucedía con el modelo computacional. Entonces, lo recreamos en este escenario. Tenemos las puertas 1, 2, 3 y 4. Y el cúmulo de pasajeros colocados al lado de las puertas. Entonces, vamos a hacer, les voy a pasar la simulación. Aquí vamos a ver cosas. En la parte de arriba vamos a ver la estrategia de señalamientos guía. Es decir, los pasajeros que están acumulados al lado de las puertas. Y abajo, el esquema actual, digamos, donde la gente no respeta. Como lo vimos en el video. Y vamos abajo, hay un contador y vamos a ver cuánto tiempo tardan en subir y en bajar. Podemos compararlo. Entonces, vamos a ver que en el de arriba, pues, se crea un flujo en el cual van saliendo de forma ordenada. Y después se crean dos flujos simultáneos donde suben. Mientras que en el de abajo, pues, siguen todavía chocando las partículas. Ok. 17 segundos. Bueno, fue mucho. Unos segundos antes. Vamos a repetir. Vamos. Entonces, vean, arriba, 4, 5, 6, en 7 segundos, 8, ya salió la gente. Entonces, aquí todavía 12, 13, 14, 15. Entonces, ese sería el caso como el de la señora que vimos en el video que quedó atropellada y aplastada. Entonces, bueno, si esto pasara en la realidad, tendremos un beneficio. ¿Cómo sabemos que tendremos ese beneficio? Pues, hay que implementarlo. Y también necesitamos la forma de medir. Entonces, nosotros proponemos el tiempo efectivo de ascenso-descenso, en el cual abajo tenemos la densidad de pasajeros, es decir, la suma de los que suben y de los que bajan, y el tiempo efectivo de ascenso-descenso. Es cuando se crean los flujos y hay el intercambio que vemos. Posiblemente las puertas queden abiertas todavía, pero el proceso de ascenso y de ascenso a lo mejor ya terminó. O sea, que son tiempos distintos. Entonces, podemos ver aquí que dos pasajeros o tres pasajeros, en estos eventos, pueden tardar 3 segundos, 6 o 9. Por ejemplo, tenemos casos donde 4 pasajeros o 3 pueden tardar hasta 15 segundos, o 4 pasajeros o 5 pueden tardar hasta 27 o 30. ¿Qué significa eso? Pues quiere decir que son pasajeros que nosotros catalogamos como pasajeros necios, que son los que se abalanzan hacia el interior del vagón y entonces obstruyen las puertas y pues su ascenso no termina porque aún no están arriba. Entonces, eso hace que obstruyan las puertas y hay la técnica de que se ponen de espalda y se empujan a todos los de adentro, ¿no? No sé si lo han visto. O ustedes le aplicarán también esa estrategia, ¿no? Entonces, pues, o sea, es efectiva porque hace a un lado a todos los demás. Y a las puertas, entonces pueden crecer los tiempos mucho. Se supone que el tiempo teórico de estacionamiento de un tren es de 24 segundos. Por eso nada más es el proceso de ascenso y descenso. Entonces, supera a veces los 24 segundos. Vamos a ver ahorita algunas gráficas más adelante de los casos de pasajeros necios y cómo pueden prolongarse hasta 40 segundos. Bueno, entonces, comparamos los tiempos. Dijimos que la simulación son cotas base y lo comparamos con datos reales. Entonces, la línea azul es, digamos, la simulación con la configuración actual donde no hay respeto, o sea, no obstruyen las puertas de salida. El de puertas dedicadas, que es la gris, vemos que siempre empieza bastante elevado el tiempo y esto es porque los pasajeros tienen que trasladarse a la otra puerta. Entonces, ahí ya consumen más tiempo en trasladarse. Y luego está el de líneas guía, que siempre está por abajo, en todos los casos. A excepción de densidades muy altas, puertas dedicadas, podría funcionar bien, pero son casos donde todos suben y todos bajan, como lo vimos en la simulación. Y los puntos, los tachecitos son medidas tomadas en el sistema real. Entonces, bueno, hicimos, gestionamos los permisos necesarios para hacer el estudio piloto en la estación Valderas de la línea 1. Esto lo hicimos en diciembre de 2016, hace un año o un mes. Y el tipo de asentamiento que diseñamos fue diseñado por Tania Pérez. Fue de esta forma. Entonces, tenemos tres flechas que salen, que quedarían con la gente en donde están las puertas y una zona marcada como área de espera, donde la gente se acomodaría en forma de cúmulo. Entonces, les voy a enseñar un video, que es el antes y el después. Antes de realizar el estudio piloto, hicimos unas grabaciones. Hay un bebé ahí atrapado. Hay un bebé ahí atrapado. Bueno, es un caos, ¿no? Esto es con los señalamientos día al tercer día de la instalación. Hay una abuelita ahí que va saliendo con su bastón e incluso hasta le ayudan a bajar. Sale muy contenta. O sea, esto lo tomamos al tercer día de la instalación de los señalamientos. Y la cosa sorprendente fue que nunca pretendimos formar a las personas. Es decir, los señalamientos dicen área de espera. Lo que pretendíamos era que sucediera lo que pasa en la simulación. O sea, acumulan un clúster, un cúmulo, entonces entran. Y por el modelo, pues, iban a crear esos flujos. Pero no, el modelo fue más allá en la instalación. La gente se empezó a formar desde el primer día. Y entonces, como anécdota queda, yo estaba regulando la otra parte. El estudio piloto duró dos semanas. Y grabamos de seis de la mañana a diez de la mañana. Unas cámaras, hubo por una plataforma. Y yo estaba en el área mixta. Entonces, llega un personal del metro y me dice, oye, ve a ver al área de mujeres. Digo, sí, pues vamos. Y cuando nos damos cuenta, pues, ya había una fila enorme, ¿no? Con la de tortillas. Unos diez o quince pasajeros. Formados. Y entonces digo, pero ¿por qué los formas? Digo, eso no va a aguantar. Dice, pero es que yo no hice nada. Entonces, deja ver qué sucede. Y entonces fue una estrategia, bueno, una dinámica que sucedió, que emergió y que permanece hasta ahorita. Todos los que usan el metro saben que, pues, están esas filas y hay que formarse. Ahora, les voy a pasar un video. Esto es semana y media después de la instalación de los señalamientos. Y la gente, pues, toma un poco más de práctica, ¿no? Entonces, esto es Valderas, en la sección de mujeres. Quiero que vean las filas. Se forman. Son filas muy robustas, perfectas. Y solamente hay una persona que está regulando ahí, que es el personal del metro y es el que tiene la boina. Entonces, vean esa armonía, ¿no? O sea, de cómo era antes y que se estaban atropellando, empujando. Ahora tenemos este tipo de dinámicas. Las ocho de la mañana. Sí. Ahora pico, sí. Entonces, alguien con todos los trenes, es decir, no era pico, sabemos que la plataforma se congestiona, hay mucha gente, pero pasaron, creo que cuatro trenes y despacharon a toda la gente. Cuatro trenes, cada tren pasa aproximadamente dos, dos minutos y medio. Entonces, estos fueron como 15 minutos, los más críticos, en lo cual cuatro trenes despacharon y se fueron rápidamente. Y no fueron las obstrucciones que veíamos al principio. Donde hay bolsas, donde hay pasajeros necios. Entonces, vamos a ver ahora en la otra parte. O sea, las mujeres siempre fueron muy ordenadas, son las que pusieron el ejemplo. Vamos a ver qué sucedió en el área mixta. Pues también no nos quedamos atrás, ¿no? Aunque la plataforma se ve reducida, son plataformas muy pequeñas, pues la gente llega a hacer filas o doble fila. Y en Valderas fue un caso muy especial porque baja mucha gente, alrededor de 16 pasajeros, pues son los que bajan más o menos. Y justamente las filas que alcanzan a hacerse de lado a lado son de 8 o 10 pasajeros. Entonces, prácticamente los que bajaban eran las que subían. ¿Sí? No, lo dejamos como clústeres porque si vemos en la simulación, suben como filas. O sea, se crea el espacio. Pero no, nunca los formamos. Fueron siempre cúmulos, como los que mostré al inicio. Sí, para compararlo. Sí, para ver si... Sí, seguramente tendríamos una ganancia de algunos segundos, ya la gente formada. Seguramente sí. Ahora, entonces, pues nos vamos al tiempo efectivo de ascenso y descenso. y los triangulitos son los triangulitos y los triangulitos son las anteriores y los circulitos, las mediciones actuales ya con los señalamientos. Entonces, podemos ver que hay una cuota alrededor de los 25 segundos, 27 segundos, donde truncamos a todos los casos de pasajeros necios. Es decir, todos estos puntos que están acá arriba, pues desaparecieron con los señalamientos. Entonces, eso nos dio pues una mejora de un 15% en el tiempo efectivo de ascenso y descenso. Esa es una sección de mujeres y niños. También fuimos capaces de separar también el tiempo de ascenso del tiempo de descenso. Entonces, vemos que la verdad los subimos muy rápido. Somos más rápidos. Es un segundo por pasar más o menos o menos. Por ejemplo, 10 pasajeros pueden subir en alrededor de 8 segundos. El ascenso y el descenso. Y esto es gracias a que ya no hay tanta obstrucción, no hay tanta fricción. Los podemos hacer ya ahora estas comparaciones. Sí. Entonces, tenemos el tiempo de puertas cerradas que se empieza a contabilizar cuando ponen la chicharra y se cerra la puerta. Ahí empezamos a contabilizar el tiempo hasta que cierra totalmente. Entonces, mecánicamente este proceso dura dos segundos. Es como lo que se muestra aquí en los histogramas. Sin señalamientos y con señalamientos. Pero las obstrucciones se ven contabilizadas aquí en las puertas. Entonces, tenemos eventos hasta de más de 50 segundos en el que se están obstruyendo las puertas y es porque los pasajeros pues no generen ese espacio o no tienen, digamos, como la cultura de decir ya no quejo, entonces me bajo. Sino, afuera tienen que subirse. Entonces, con los señalamientos tenemos una mejora de un 25%. Ese es el tiempo que mejor se mejoró. Ahora, algunas conclusiones. Primero es que a través de simulaciones computacionales pues logramos probar algunos escenarios. Cosas que es muy difícil en el sistema real. Todo este proceso tardamos más de un año en poder lograrlo. Porque primero pues hay que convencer a los directores del metro de que es viable, de que no va a haber accidentes, de que está fundamentado con resultados, que tenemos mediciones a priori, o sea, muchas cosas. Por ahí veía en Facebook cosas que decían pero bueno, ¿qué chiste tiene nada más pintar unas líneas? Pero sí, o sea, son unas líneas pero siempre tuvo que haber un estudio previo para que aceptara la gente de la administración del metro. El tiempo efectivo de ascenso y descenso lo mejoramos de un 5 a un 15% y el de el tiempo de puertas de un 15 a un 25. Y reducimos los accidentes, los empujones y las fricciones. Ahora, hagamos este ejercicio. Más o menos de 6 a 10 de la mañana pasan alrededor de 90 a 100 trenes. Con este esquema estamos ganando 4 segundos por tren aproximadamente. Entonces tenemos 400 segundos que ganamos en estas 4 horas. Por si tenemos una frecuencia de paso de cada 2 minutos lo estamos ganando 3 trenes más y cada tren transporta 1.700 pasajeros. Entonces, en este tiempo, hora pico, estaremos exportando más de 5.000 pasajeros. Eso es como vaciar la plataforma dos veces. Entonces, bueno, hay una ganancia acumulada real que se nota en todas esas pequeñas ganancias en los retrasos. Ahora, aquí en el C3, colaborando con la doctora Laura y con el estudiante Carlos Aguilar, hicimos algunos spots. Les voy a pasar. Sí, sí, tiene red, ¿verdad? Lo mismo bien muy poquita gente en la plataforma construyendo la salida. Esos spots se hicieron ya varios meses después. Ya la gente mucho más acostumbrada. respetar para avanzar. Ok, bueno, les dejo el código QR. Si quieren alguien ver los demás spots, se nos acaba el tiempo. Y les agradezco la atención. Este es un artículo que publicamos en Plus One acerca de las escalas que les decía al inicio. Esto corresponde a la escala local. Ese artículo fue la regulación de trenes que salió recientemente publicado en la revista Plus One y les dejo el código QR por si alguien se interesa en consultarlo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.